Hola, mi nombre es Luis Santiago Morelos Ramírez, personero de la institución educativa Morindo, Florida. En el día de hoy queremos agradecerle a la administración municipal por la donación de este tanque que nos va a ayudar a almacenar agua. Esto también nos va a ayudar a mitigar la sequía y nos va a ayudar a preparar nuestros alimentos del proyecto que se avecina, que es el PAE. Como estrategia para mejorar la calidad de la educación de nuestro municipio, hoy nos encontramos haciendo un recorrido, haciendo entrega de unos tanques que permitirán el almacenamiento aproximadamente de 5.000 litros de agua en diferentes instituciones educativas del municipio. Iniciamos en la institución educativa Morindo, Florida, Vicente Díaz, institución educativa El Silencio, institución educativa San Luis de Sevilla, institución educativa El Arizal, institución educativa El Planchón C. de Verdú y la institución educativa El Contento Arriba. En próximos días estarán llegando los carrotanques para suministrar el preciado líquido y garantizar la adecuada prestación de los programas como la alimentación escolar y que nuestros niños y niñas y jóvenes tengan acceso a los servicios públicos. Le damos un agradecimiento especial a la doctora Isma Sola por este tanque que nos hizo llegar a la institución educativa Vicente Díaz, del municipio de Puerto Escondido. Esta ayuda ha sido posible gracias a la gestión de la Administración Municipal ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del Desastre para mitigar el impacto del fenómeno del niño que hoy azota nuestro municipio.